No hace falta un claro de luna No hace falta un rayo de sol Da lo mismo otoño que invierno Para amarte no hay ocasión No hace falta sitio, ni tiempo Ni prejuicios, ni explicación Ni reclamos, ni juramentos Que detengan al corazón No hace falta nada Tengo en tu mirada el amor Tú eres mi aire, mi luna Mi eterna fortuna Tiempo, mi cama Luz de mi alma Tú eres mi sueño Mi esquema, mi peor Mi poema Día tras día Mi fantasía No hace falta ley, ni testigos No hace falta nada especial Para amarte sobran motivos Y no alcanzan dos vidas más No hace falta sitio, ni tiempo Ni prejuicios, ni explicación Ni reclamos, ni juramentos Los que detengan al corazón No hace falta nada Tengo en tu mirada el amor Tú eres mi aire, mi luna Mi eterna fortuna Tiempo, mi cama Tiempo, mi cama Luz de mi alma Tú eres mi sueño Mi esquema, mi mejor poema Día tras día Mi fantasía No hace falta nada No hace falta nada No hace falta que me digas que me amas No hace falta nada No hace falta nada Ni tiempo, ni explicación Solo hace falta tu amor No hace falta nada Que me des el corazón No hace falta nada No hace falta un rayo de luna Un rayo de sol en el corazón No hace falta nada Si me demuestras tu amor No hace falta Y no hace falta Y no hace falta Y yo te digo Mi corazón yo te doy No hace falta nada Y tú me das tu cariño No hace falta nada No hace falta nada Como quieras te quiero ¡Hasta! No hace falta nada No hace falta que me digas que me amas No hace falta nada Si mi niña bonita se te nota en la mirada No hace falta nada Que no hace falta nada Otra vez Y me voy A Puerto Rico A Monse Que no hace falta nada 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 Pa' que yo te quiera Pa' que yo te quiera Si eres mi claro de luna Si eres mi rayo de sol Si me brindas Si me brindas tu cariño Si me brindas tu cariño Si me brindas de tu amor Y no hace falta que me digas No me des explicación Si sabes que yo te quiero Si yo te doy lo mejor Si me brindas tu cariño 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 Si me brindas tu cariño